¿Dinero infinito en un minuto? Eh, creo que te estás equivocando, el dinero infinito no es en un minuto, lo siento. ¿Cómo que no es en un minuto? A ver, explícame. Pues, no sé, quizás será porque hay mil millones de vídeos por todo YouTube de dinero infinito. Hombre, a ver, yo veo vídeos en YouTube y sé que la gente sube vídeos de dinero infinito, pero ¿tantos hay? Imagínate si hay que hay más vídeos de dinero infinito que estrellas en un universo, con eso te lo digo todo. Y ya no hablemos de las mentiras que soltan estos vídeos. Para empezar, dinero infinito... ¿Cómo que dinero infinito? Llámame loco, pero el dinero infinito en GTA V no existe, puedes tener mucho dinero. Pero tanto como para llegar a infinito, lo siento mucho, pero no. Y además, en muchos de estos vídeos de dinero infinito, lo siento, pero no ganas tanto dinero como parece. Si quieres ganar todo el dinero que tú quieres, tú tienes que pasar 10 horas ahí delante de la maldita Playwex Boss. Así que, otro fallo más de los vídeos de dinero infinito. Y lo mejor de lo mejor de estos vídeos es que el truco de dinero infinito no lo descubren ellos, sino que está copiado de un gris francés, de un gris inglés, de un gris alemán, de lo que sea. Pero no lo han descubierto ellos. Y ya sin contar los hackers que hay en GTA V, porque claro, hackers hay en todos lados y en GTA V no va a ser menos. Y sí, obviamente muchos de ellos son de dinero infinito, ¿cómo o no? Con sus XP lobbies. Y puestos a ello, también podemos hablar de los canales que suben un vídeo diario de dinero infinito. No basta un vídeo para actualización. No basta. Tienen que subir uno al día cuando realmente el que subió hace un mes sigue funcionando perfectamente. Y la pregunta es, ¿por qué tantos vídeos de dinero infinito? Lo que dice el propietario del canal. No, bueno, yo hago vídeos de dinero infinito para informar a mis suscriptores, para que tengan lo mejor de lo mejor en GTA V, porque a mí me gusta el GTA V, y porque quiero que se sientan los más maravillosos del mundo y los más ricos en este juego. Y una p***, porque lo que todo el mundo piensa es que tantos vídeos de dinero infinito al día es... ¡Por el panel! Y ahora ya sabes, si te ha gustado el vídeo, le das a like. Y en cuanto este vídeo llegue a 500 likes, tendréis otro episodio más de mi saga de vídeos en un minuto.